No me siento bien Bueno No voy a poder ir hoy a trabajar Perdóname Es que ando muy enfermo todavía Ok, gracias Bueno Si, no, no puedo Patronando muy enfermo todavía Ando muy mal No puedo ir, perdóname Unos siete días más yo creo Andale pues Bye Bueno es que si hay agua ¡Suscríbete! Sí, todavía ando muy enfermo. Ando muy enfermo, Kiko, perdón. Perdóname, ¿ok? Siete días más, por favor. Una semana más. Ahí está. Qué tonto es. ¿A qué seguirle? ¡Oh, se cae! ¡No, Kiko! ¡No, Kiko! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No, Kiko! ¡No, no quiero trabajar! ¡Perdóname! Muy bonitos días. ¿Cómo estamos? Todos por ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos conozco? ¿Cuántos conozco? Yo te conozco a ti, a ti, a ti, a ti. Ya regresamos a las aventuras. No me lo van a creer, pero ya tengo una semana tiradote en la cama porque me pegó COVID. Tengo una semana tirado como saco de papas por la razón que me pegó COVID, pero ya estamos de regresa. Vamos a ver qué miramos. Desde el día que caí, he llovido, pero bastante muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahorita el desierto está, pero hermoso. Está al punto exacto que me encanta. Miren. Qué hermoso, qué chulo, qué bonito está el desierto ahorita. ¡Hombre! Hasta te puedes esconder y no te miras. Kiko, órale, rápido, Kiko. Tomo flash, Kiko. Kiko, ya, ya sal. Kiko. Me va a acompañar mi amigo pulgoso, que ustedes ya lo conocen como Kiko. ¡Kiko! ¡Ven a saludar, Kiko! Anda, pero contento ahorita por el clima que tenemos aquí. ¡Kiko, no! ¡Kiko, ven a saludar, Kiko, por favor! ¡Kiko! ¡No, Kiko! ¡No, Kiko! ¿Dónde estás? ¡Kiko, ven a saludar, Kiko! ¡Kiko! No estás ni escondido ahorita. ¡Kiko! ¡Ven para acá! ¡Saluda, Kiko! ¡Eso! Mira, una vueltita, una vueltita. Para que te miren. Brincale, brincale, brincale. ¡Eso! ¡Ay, espérate la cámara! ¡Me vas a quebrar la cámara! Pero bueno, acompáñenos, síganos los buenos y a ver qué se miran estos desiertos. ¡Vámonos! ¡No, no, Kiko! ¡No, no, Kiko! ¡No, no, Kiko! ¡No, no, Kiko! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, ya para qué! Vengo a enseñarle todos los... los que van a ser sapitos, miren. Pobres sapitos. Pobres sapitos. Lo bueno es que ya les llegó el agua. ¡Ya hay muchos! ¡Miren cuántos hay aquí! ¡Muchísimos! ¡Mira, esto es uno bien grandote! ¡Vente para acá! ¡No, vámonos ya, ándale! ¡Gente! ¡Vámonos! Brincale. ¡Cochino! Allí arriba, miren, hay unos sopilotes. Ya tienen rato que lo estoy mirando. Y parece que hay algo ahí, algo muerto. Y vamos a ir a ver, a ver qué es. ¡Investigador! ¡Vamos, gente! ¡Listo! ¡Vamos, Kiko! Ahora sí lo marré porque las víboras ahorita con esta agüita salen. Y salen bravas. Salen buscando pareja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tufano! ¡Tufano! A ver si eres uno para rastrear todavía. Ya tenemos muchos días sin entrenar, Kiko. ¡Cárrele, cárrele, cárrele! ¡No la miraste! ¡No la miraste, Kiko! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, ya te andaba picando! ¡Mira, y tú ni en cuenta! ¡Mira, vente para acá! ¡Mira! 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 ¡Una tarántula! ¡No, hombre! ¡Salen muchos animales ahorita! ¡Mira, Kiko! ¡Mira! ¡Mira, mira, Kiko! ¡Una tarántula! ¡Mira! ¡Ya la andabas pisando, Kiko! ¡Ve! ¡Ese es el problema! ¡Muy peligroso ahorita! ¡Por tanto animal! ¡Y luego comemos yo sacate! ¡No se mira casi! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vete para allá! ¡Córrele! ¡Cuidado! ¡Ya se va! ¡Esa es la que se vaya! ¡Esa es la que se vaya! ¡Viste! ¡Qué bonita va! ¡Muy, muy, muy bonita la tarántula esta! ¡La tarántula patona! ¡Vente! ¡Déjala! ¡Vamos a buscar a lo que andábamos! ¡Vamos a ver qué hay muerto ahí! ¡Bueno, listo! ¡Vamos a empezar, eh! ¡Siéntate! ¡Pokes! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Búscale, búscale! ¡Ya tenemos muchos sin entrenar, eh! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Oh, ahí lleva, lleva algo! ¡Mira, ya va muy rápido! ¡Algo encontraste! ¡Algo encontraste! ¡Miren, un zapato! ¡Vamos, pico, vamos! ¡Ya se mira sospechoso esto, eh! ¡Ya está muy sospechoso! ¡Búscale, búscale! ¡Sí! ¡Uff! ¡Qué feo pesta! ¡Es un caballo! ¡Uff! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Miren nomás, pobrecito! Por eso es que andaban los sutilotes aquí. ¡Pobrecito Kiko! ¿Sabe qué le pasaría? Me encontraste No hombre ya hasta me puse Papel de la nariz Porque La verdad ya estando aquí cerquita Y ahora si apesta Pero todavía sigue fuerte el aroma de Kiko Y eso que no hemos entrenado Tengo mucho tirado ya Pobrecito quien sabe que pasaría Vente Kiko Vámonos ya mejor Vámonos De modo son cosas que pasan Vámonos Kiko Bueno aquí vamos a revisar A ver si hay tortugas En este lugarcito que me gusta mucho Se escuchan bien clarito Cuando ellas caminan por las piedras Por las rocas y están pegando la concha Así mientras van caminando Por todas las rocas Y ahorita se escuchó así Así que a lo mejor Con una suerte Encontramos unas Pero vamos a ver Vamos Kiko Vente 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 Ay o no Yo creo que no va a ver Vente Kiko Es que como llovió Pues salen al agua Y pues Y pues no vienen aquí a su casita Vente Kiko A lo mejor se mira más para acá Cuidado con la serpentina No más Yo creo que no No va a ver Aquí hay señas de tortugas Miren Excremento de tortugas Nada Vente Ni modo así pasa A veces hay A veces no hay Todo depende En la hora del día Y el clima que estamos Y como ahorita llovió Y todo eso Están comiendo Y andan tomando agua Información que no muchos saben Las cascabeles Y las tortugas Hay veces Que las hemos encontrado En el mismo hoyo Se juntan juntas No sé por qué Pero se juntan juntos En la misma cueva Y no se hace nada Como que tienen un pacto Entre reptil Muy raro la verdad Vámonos Bueno Aquí paramos En este lugarcito Que se mira Muy especial Miren nomás Qué bonito Se mira Parece como Una cañadita Donde colecta Mucha agua Mira Kiko Agua Guau Qué bonito Se mira Espérame 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 No te vayas Espérate Kiko No te vayas En mí Yo también quiero ver Ya se metió No les digo Miren Este lugarcito Se mira Muy muy especial Miren Hasta allá Corre Miren Qué bonito Se mira El agua cocina Pero El lugar Se mira Hermoso Vamos a ver Si hallamos Una manera De poder Pasar Por aquel lado Ya regresaste Ayúdame Pon la mano Ahí para pisarte Así ¿Sí? No hombre No puede No se puede No se puede Pasar por aquel lado Sin teguas Tan interesante Que se mira Y se escucha Que está corriendo El agua De aquel lado Lo que podemos hacer Es subir el dron A ver hasta dónde llega A ver hasta dónde llega El agua esta Vamos a subir el dron Oh miren Allá arriba Donde está el cochino De Kiko Se divisa una cruz Vamos a ver De qué se trata eso Vamos Kiko Vente Vente Acompaña Cochino Terminaste Vente A que te gano subir A que te gano A subir A que te gano Parece que aquí Es donde terminó Este señor El 2014 El 65 Ya estaba mayor Este señor Pero parece Al parecer Aquí pasan muchas motos Y pasan pisteando Casi todo el tiempo Pasan tomando Por aquí se estrelló Algo Perdió control Y por aquí se estrelló Y lamentablemente Ahí perdió la vida Bueno Vamos a ver Si podemos mandar El dron allá atrás Vente Kiko Vámonos Vándale Ya vámonos Ya se nos está haciendo tarde Bueno Llega bastante lejos Hasta la punta chinita Llega para allá Quién sabe de dónde viene esa agua Pero viene desde lejos Pero qué bueno Para que los animales toman agua Las tortugas tomen agua Todos los animalitos del desierto tomen agua Qué bueno Me da gusto que haya agua ahorita en el desierto Porque se mira hermoso Y le sirve de algo al desierto Vámonos Kiko ¿Estás listo? No Kiko Súbete al hip Ya nos tenemos que ir Kiko Kiko No Kiko Quieres seguir jugando Ahora Y ahora sí Ahora sí La cosa va en serio Súbete Súbete Kiko Vámonos ya No estoy jugando contigo Vámonos Kiko ¡No! ¡Adentro no! Este perro mojado Kiko Mira Kiko Mira nomás ¿Cómo me encuentro Yo traer las abandonadas Donde quiera que voy Mira nomás Vamos a tener que ir a explorarla Vamos Kiko Si no, no sale un fantasma ¿Vámonos Kiko? Mira Mira ¡Wow! Completamente destruido ¿Quién sabe qué pasaría? Mira ya está lleno de balazos ahí A ver qué se mira ¡Wow! ¿Sabe qué pasaría? ¿Quién sabe qué pasaría con este? Con este motorhome Pero pues aquí quedó Miren El sofá El baño estaba grande Era muy lujoso Este motorhome Ahí da nomás Se abre la puerta Todavía no se abre A ver Sí se abre Toda balaseada Pero sí se abre Miren Aquí Kiko no se puede subir Porque hay mucho vidrio Pero vamos a entrar un ratito Aquí nomás Miren Está la cama ¡Wow! ¡Qué cocinero! Tambo de agua Ahí miren Está un tambo de agua Ese es un tambo Hombre ¿Quién sabe qué pasaría? Aquí está muy atascoso ¿Quién sabe si Se atascaron Y dijeron No pues acá hay que dejarla Está muy vieja Pero ¿Quién sabe? Mira nomás Toda destruida Vámonos Kiko Ahora sí Miren nomás Qué desorden Vámonos Kiko Vámonos ¿Dónde está abriendo la puerta Kiko? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay nada No hay nada Puro cocinero ¡Qué feo! Esta Wow Miren nomás Un refri Kiko ¿No quieres un refri? Todo balanceado también Así no nos sirve Nada Vente Pero bueno Muchas gracias Por acompañar A mí y a mi amigo Perruno Kiko Gracias por acompañarnos En esta exploración Espero les haya gustado Este video Y ahí estamos Por la próxima Vámonos Vámonos Kiko Vámonos Give me five Kiko Eso Vámonos Súbete Vente No andes agarrando Cocinero Kiko Súbete Dice Le nhi Vámonos Vámonos Lo ¡Suscríbete al canal!